¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que estén ganando, eh. Qué placer estar aquí en Maracaibo. No fue tantos años. Vamos a cantar un poquito de todo. Estoy súper contento y feliz de poder compartir esta noche con ustedes. Esta próxima canción, usualmente no la canto en vivo, pero es una de mis favoritas. Si la conocen, por favor, acompáñenos. Y se puede bailar, eh. Se puede bailar. Listo. Listo. Te doy a mi sillón, te corto las alas Te retengo en mi vida, atada mi alma Y tu mundo es mi piel, que te quema o te calma Perdóname si yo te quiero así Entregada a mi ser y mis cuentos de alas Amándome más que a ti misma Si vivo por aquí, debo confesar Que no tengo otra forma de amar, otra forma de ver Esta es mi única vez Que tengo tanto miedo de perderte De estar a tu lado y no merecerte Y siento tanto miedo, tanto miedo Que no puedo morir, que no puedo creer Que estoy enamorado, hipnotizado Y que no es mentira Estoy enamorado Enamorado Estoy enamorado Que tengo tanto miedo, tanto miedo Que no puedo dormir, que no puedo creer Que estoy enamorado, hipnotizado Y que no es mentira Y que no es mentira ¿Qué puedo decirte para remediarlo? Si no tengo otra forma de verlo Otra forma de amarte Otra forma de amarte Esta es mi única verdad Que tengo tanto miedo, que no es mentira Que tengo tanto miedo, que no puedo creer Que estoy enamorado, hipnotizado Y que no es mentira Que no puedo creer Es que tengo tanto miedo, que no es mentira Es que tengo tanto miedo, de perderte tanto miedo Mujer Yo retengo tu vida, canta de mi alma Tú me quemas, me calma Es que tengo tanto miedo, de perderte tanto miedo Mujer Ay, no puedo dormir, no puedo creer Mi amor es que tengo, es que tengo tanto miedo Es que tengo tanto miedo, perderte tanto miedo Mujer Déjame amarte, quiero entregarte Todo el amor que yo tengo en mi ser ¡Fuelto! 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 Quiero perderte, déjame quererte Quiero acariciarte Quiero perderte, déjame quererte Quiero perderte, déjame quererte